bienvenidos hoy seguimos con nuestra serie de historia del maquillaje y hablaremos de 1940 a 1949 así que veamos aquí tenemos un giro importante en el maquillaje y lo da el tema de la segunda guerra mundial particularmente el gobierno norteamericano pidió a max factor que desarrollara bases de maquillaje que imitaran los colores de la nieve la jungla y el desierto para distribuir entre las tropas a esta operación le llamaron comando makeup por ende todo el tema de la belleza fue relegado un poco por eso las mujeres en parís debían hacer colas frente a los laboratorios de belleza para conseguir rellenar con perfumes sus frascos las inglesas incluso tuvieran que usar tintura para zapatos para poder pintarse los ojos y la escasez de nylon hizo que las medias fueran reemplazadas por maquillaje para las piernas incluso en las mismas revistas de moda dedicaban unas páginas a explicar cómo aplicar este producto en las piernas un hito importante es que en 1942 las la producción de cosméticos en eeuu paró durante dos meses y esto y esto creó unas revueltas tales que se comenzaron a preguntar qué tan importante eran los cuidados y los temas de belleza así la conclusión era que esto ya se había convertido en parte de las necesidades básicas como se decía en esa época que el maquillaje era para las mujeres como el tabaco para los hombres es decir eran un elemento imprescindible para mantener la moral de la población de las mujeres sobre todo en tiempos difíciles así se les pedía mucho a las mujeres que dieran esta imagen de comprensión ante la situación por lo que se crea esta imagen de una mujer adulta y sensual que no debía ser frívola ni provocativa también se huían general de los extremos en el caso de las cejas no se usaban muy depiladas ni excesivamente pobladas las norteamericanas todavía podían recurrir en esta época a los polvos compactos de max factor para un aspecto mate al tiempo que también podían disimular las impurezas y las imperfecciones y esto casi era un lujo dado que las europeas no podían hacer esto y también podemos decir que se seguía usando el lápiz de labio con mucha fuerza en las zonas en las que sí se presentaba escasez de materias primas como un glicerina o grasa que son los que permiten la cremosidad de los productos hacían que las bases y demás quedaran con capas espesas que hidradizas de manera que no quedaban uniforme por esta misma razón también escaseaban los tubos metálicos para el carmín y toda esa escasez también tenía que ver mucho con que muchas materias primas se destinaban a fabricar armamento podemos ver cosas como que las inglesas se las ingeniaron para usar betún de botas como rimel betún de zapatos para cejas y pétalos de rosa y cintas sumergidas en vino para sustituir el colorete o rubor por otro lado tenemos que elisabeth arden lanza una caja de maquillaje para las mujeres trabajadoras que contenía un espejo y cremas limpiadoras también polvos sombras de ojos barra de labios es decir todo lo que una mujer necesitaba para llevar a cabo sus compromisos y estar lista en cualquier momento también podemos decir que las peluquerías solían recoger el cabello cortado para llevarlo a la fabricación de hilo agregando que en esta época muy pocas mujeres podían permitirse ir al peluquero y por este mismo motivo ya los cabellos cortos no se usaban tanto ni los cabellos medios sino que las melenas se recogían con moños altos la que podía usaba sombreros o si no se ataban un pañuelo como si fuera un turbante como es el caso de la escritora y feminista francesa simón de bavier y con estos cabellos largos podemos ver que se hizo muy popular en norteamérica la actriz verónica lake con una melena rubia ligeramente ondulada que le llegaba debajo de los hombros estos cabellos sueltos luego ya pasan de moda porque estaban originando accidentes en las fábricas entonces ya se empieza a usar más los moños nuevamente aparece entonces un peinado llamado el moño que iba recogido en la nuca y es creado en 1944 su creación fue conocida como chignon en este caso hablamos de un cabello que se aparta del rostro se va llevando hasta la nuca en una sola cola de caballo y luego se dobla sobre sí misma para formar un 8 y se sujeta con horquillas en esta época las chicas solían estar delgadas y también se puso de moda en un maquillaje juvenil con tonos claros y naturales ya no acentuaban demasiado la boca con colores oscuros y comenzaron a dar un poquito más de fuerza a los ojos en el maquillaje una de las mujeres famosas de esta época por su look fue Brigitte Bardot y con respecto a este tema de las medias que eran tan escasas y que se usaban muchos trucos para que se vieran para simular unas medias pero a veces había problemas por las lluvias aparece un evento de Elizabeth Arden que tuvo muy buena acogida que era una loción colorante contra la que según se decía ni la lluvia ni la nieve ni el barro las quitaba las que no podían pagarse estos productos tenían que dar algún color simulando las medias con jugo de achicoria o bolsas de té y las que definitivamente estos procesos les parecen muy tediosos usaban los calcetines cortos aunque fuera con zapatos de tacón alto si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre peluquería maquillaje y demás y asesoría de imagen al correo dice no arroba style point punto club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas también decir que ahora contamos con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría esto con guías visuales de tipos y color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua y próximamente iniciamos una serie de colorimetría aplicada a la coloración o tinti donde hablaremos de conceptos más especializados de estos procesos incluyendo los aspectos biológicos y químicos más adelante iremos hablando más de estos capítulos